Un anuncio en un periódico de Hong Kong que compara a los chinos del continente con una plaga de saltamontes. Es el último episodio de las tensiones entre los habitantes de la excolonia británica y sus vecinos del norte. Con el alza de su capacidad de consumo, los chinos continentales acuden en masa a Hong Kong para disfrutar de unas mejores condiciones de vida. Una presencia percibida como una invasión por los 7 millones de hongkoneses, estiman que se aprovechan de sus servicios sociales, aumentan los precios inmobiliarios o no saben comportarse. Evidentemente afecta a cómo me siento en Hong Kong. También puedo irme y visitar otros sitios en su lugar. Para mí es solo un sitio donde hacer turismo. Según un estudio reciente, solo un hongkones de cada cinco se considera ciudadano de la República Popular China. Nos gustaría mantener un poco de nuestra propia identidad, de nuestra autonomía, un poco de nuestra competitividad, así como nuestro estilo de vida, nuestra personalidad hongkonesa. El foso también es político. Desde su reintegración en 1997 a China, tras 150 años de colonización británica, Hong Kong es una región administrativa especial. Obedece al principio de un país dos sistemas, lo que le confiere una amplia autonomía y libertades democráticas que Hong Kong sospecha y lo que la empresa Pekín quiere revisar.